y de noche aquí todavía buenos días puerto rico buenos días mundo cómo están cómo están ustedes yo le di gracias a dios por tantas cosas primero que nada por mi familia segundo tengo salud no sé si ustedes me pueden ver porque está como como que oscurito tercero mire esa luna qué espectáculo qué mejor regalo que se nos puede hacer dios en esta mañana cuarto y no menos importante miren ese estacionamiento lleno de gente buena gente que quiere trabajar gente con deseos gente que cualquier persona quisiera tener a su lado ok y yo estoy orgulloso de ellos muchas gracias a dios y más aún por este enano que ustedes se pasan vacilando que el tipo es un un ogro que el tipo es como 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 gálgame porque hay ustedes escuchan esto ustedes escuchan esto pero su guaguita que linda está a las cuatro y media mañana este tipo está limpiando el parking la cara ya te llevo si a las 10 y 39 enviaste un texto que por poco tú sabes me monta la huevo y arrancó para acá y a la una de la mañana también está haciendo otra cosa nada pero tranquilo todo está bien si no estaba yo contando en la cama miren ella ella casi no brilla casi no brilla como para qué miren esto miren esto miren qué clase de compromiso miren cómo se veste este negocio sácalo a bailar oye tú ustedes tú estás de cómo te digo simplemente foto shooting señor señor y ahora pero por dios bendito sea cristo bendito sea cristo richard y mira no no mira 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 el compromiso tan grande que tenemos todos miren miren aquí está miren y miren 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 caldito y miren martín allá abajo hay un lechón crudo arriba porque hay un lechón crudo arriba te bendiga mamá te echó lo tuvo que sacar pero tú te bañaste o te echaste perfume nada me echaste perfume ok que también está apestado no, pero no puedo bañarte qué es lo que hay en la cocina mira sigue entrando orden para hoy y tú lo chiquiaste sí vamos a ver sácalo a bailar buenos días aquí no hay revolución aquí no hay nada qué es lo que hay la cara la cara de blanca como que no como que no todo todo a quien tú le vas con eso a la roja mira la grecia hizo cuatro rocueras mira vamos a ver para cada hora ah que bien que bien que bien y no y miren cómo está esta cocina miren como está esta cocina miren acá sácalo a bailar esto es albondiguita que tuvieron ayer el horno aquí estamos fregando los cuajitos los guineos de furgencios la cebollitas los pimientos maquines o aquí está la brujita meneando su poción mágica Ella se ríe Qué espectáculo, ¿verdad? Qué bueno es cuando la gente Le gusta lo que hace, ¿verdad? Yo estoy diciéndole al público en general Lo orgulloso que yo estoy de todos ustedes Vengo ahora hoy para panadería Miren lo importante de todo esto O sea, cuando mucha gente está buscando empleados O sea, yo tengo los mejores Así que, no es que vengan aquí a llamar Les ofrecerles trabajo, porque ellos Ustedes se van, si nos llaman Parece que sí Yo creo que sí A Blanquita, yo sé que a Blanquita ya la pierdo Porque mira, ya Blanquita dice Tres pesos más por hora Y arrancamos a... ¿No? Diablo Se acabó el video, mi gente Se acabó el video, yo muy triste ¿Ah? Nada, esto es... Un día de veterano Y un día de mucho catering En una lechonera Son las 4 y 30 y tanto 4 y 40 Yo les voy a desear Que tengan el mejor día del mundo Ahorita vuelvo con otro video Para que ustedes Sientan y vivan Lo que es Puerto Rico ¿Vieron la luna? Dale, levántate temprano Mira al cielo Dale, gracias a Dios Así que, nos vemos, mi gente Que tengan excelente día Que a lo mejor nos queda mucho por hacer ¿Verdad, Richard? Enséñame la hora de nuevo Para despedir el... ¿No? Ya, ya está bien Ya está bien Ya vieron, ya vieron Ya vieron mucho Sí, ya está bien Dale, papi Que tenga buen día Bendiciones Bye, igual Gracias.